Hoy se va a llevar este botecito, botellita Hoy de lonche se va a llevar unas pizzitas Quesito Unos peperones bien chiquitos Y ahora si al horno Vamos a rellenar su botellita Hoy se va a llevar esta Aquí le vamos a poner su frutita Sus dos fresas por acá con palillito Y por acá sus uvas en forma de corazón Esto ya está listo Vamos a comenzar a meter nuestra pizzita Separo con papelitos para que no se pegue Y pongo la otra Listo Listo Su juguito Sus vitaminas Y su servilleta Y así quedó lista para la escuela Por acá con su botellita de agua Listo Pues hoy mi Lelani se va a estar llevando Un sándwich de Nutella Aquí ya se lo hice Vamos a usar este cortador de osito De este lado le dibujé la carita con Nutella también Y ahora si acomodamos Listo, así es como quedó Ahora la carita Ahí quedó Y hoy se va a estar llevando esta loncherita Le puse un moñito de palillito Por acá sus uvas en forma de corazón Más o menos ¿Tú quieres encantar que la anda? Ajá Y las acomodamos por acá Su juguito Quiero una galletita también Y por acá su fresita Listo, así es como quedó Ay, sus vitaminas se me estaban olvidando Y listo Se la voy a poner aquí con la galletita Y se va a llevar su botellita de Frozen Y bueno, se la puse en esta loncherita de aquí Déjalo pongo aquí para ponerlo ya en su mochila Listo Hoy se va a llevar su termito de princesas Su tomate y cebolla Y pollito Y ya está listo Nuestra tortilla Mayonesa Nuestro pollo Enrollamos Amarramos con palillos Cortamos Y ahora sí a nuestro termito Listo Por acá le vamos a poner fresa Y le vamos a agregar manzana Con sus palillitos de princesa Listo Por aquí le vamos a poner sus vitaminas Que son en forma de gomita Son vitaminas diarias Y aquí su agüita Y ahora sí vamos a poner todo en su lonchita de princesa Por acá va su burrito Por acá van sus gomitas Por acá va su fruta Su agua Le voy a poner un jugo Listo Y por acá le voy a poner el hielito de Mickey Mouse y de hamster De la donde va el agua y el fruto Bueno Hoy se va a estar llevando su botellita de sandía A ella le gustó mucho el espagueti Así que se vamos Se va a estar llevando esto hoy Se lo voy a poner en esta lonchita Listo Cerramos De este lado Le vamos a poner brócoli Y por acá Le voy a poner unas fresitas en forma de corazón Y por acá todos los palillitos de Carlita familia Le vamos a poner al brócoli Aquí un pollito Y aquí un pajarito Y aquí sus vitaminas De este lado vamos a poner su jugo Una galletita por acá Y sus vitaminas Ya en su lonchera Y por ahí estuvieron atacando Y así de que pepionan Y aquí nos andan atacando varias mamás Y pues no sé Si simplemente Pues son cositas que todo mundo puede comprar Y Si a nuestros niños les va a gustar Pues porque no Somos amas de casa Y ni modo que Pues hoy se va a llevar esta botellita Ya que le voy a estar poniendo Esta lonchera morada Se va a llevar unos pancakes Se los voy a hacer en este sartén Que tiene figuritas Ahí quedó De este lado le voy a hacer tocino Le damos la vuelta Y ahora sí vamos a empezar a acomodar En su termito Nomás le van a caber como tres Voy a poner el otro bien amontonadito A ver si cabe Y el tocino también por un lado Ahí está Ahí quedó Por acá su juguito Separador Le voy a poner un pedacito de plátano Por acá una fresita con un palillito En esta botellita la miel Y aquí sus vitaminas Palillitos al plátano Y listo Galletitas para su otro lonche Tenedor y servilleta Y listo Así es como quedó su lonchecito del día de hoy Esta niñita ya me la rayo de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!